esto sucederá en el capítulo 5 de la telenovela eternamente amándonos Martina se da cuenta de que Paula y Rogelio pasaron la noche juntos antes de su boda así que asegura que no descansará hasta que esa mujer se largue de su casa por otra parte Blanca está muy emocionada de haber pasado la noche con Marcos pero él no le da mucha importancia Micaela se da cuenta de ello y Blanca comienza a llorar Titi despierta muy asustada y le pregunta a Paula si realmente se quiere casar por la iglesia ella le dice que no va a cambiar de opinión y es mejor que se arregle cuanto antes Blanca entra a la cocina pero Micaela le llama la atención por no haberle hecho caso Irma le pide a su hijo Ignacio no olvidar la promesa que le hicieron de vengarse de la familia de Rogelio hasta verlos completamente destruidos Ignacio le menciona que eso no se le ha olvidado Melitón se sorprende mucho de ver a Paula dirigirse al invernadero Micaela trata de detenerla advirtiéndole que la señora Martina es muy delicada con sus matas pero Paula le asegura que le va a dejar un pequeño detalle todos en la cocina hablan acerca de eso ya que la señora Martina es muy estricta con su invernadero ella por su parte sorprende a Paula y la echa de ese lugar Ignacio por su parte hace negocios con un tipo Titi entra a la cocina preguntando por Paula ya que no quiere que se vaya a encontrar con la sangrona de la monarca refiriéndose a la señora Martina todos están en absoluto silencio porque la señora está detrás de Titi y le pregunta a quién se refería de esa manera Titi sale de la cocina con el pretexto de que huele mucho a chile pero Martina le ordena a sus empleados no volver a hablar con esa gentusa Irma saluda a Beatriz para llevar una buena relación con ella pero esta le ordena que no le dirija la palabra después de todo lo que le hizo pero Irma le responde que no puede creer que quiera casar a Imelda con esa familia sabiendo que fueron quienes más le han causado daño pero Beatriz la menosprecia Ignacio le pide no volver a molestar a su tía luego le menciona que va a comprar una finca ella le dice que quiere Villa Morelia no una simple finca por lo que éste le pide tener mucha paciencia ya que pronto estarán a la altura de aquella familia Paula conversa con su prometido y le cuenta lo que sucedió en el invernadero este se sorprende mucho y le dice que su madre es muy delicada con sus plantas pero ella le promete que no volverá a meterse en ese lugar Titi le pide a Paula acompañarla a comprarse un vestido para su boda ella acepta por otro lado Rogelio llega a la habitación de su madre para convencerla y que trate de cambiar la opinión que tiene sobre Paula pero por más que lo intenta ella no da su brazo a torcer a la mañana siguiente se sorprende mucho de no ver a Paula ni a su tía pero Rogelio les menciona que salieron de compras y decidieron desayunar en otro lado sin embargo Martina les dice que deben obedecer las reglas que están en esa casa pero Rogelio no soporta más y se retira del lugar el abogado inicia a negociar la finca con Ignacio y realiza una llamada para que realice el pago Titi se queja del vestido que eligieron y también de los tacones pero Rita la saluda preguntándole si logra recordarla Eva se hace la desentendida y le dice que seguramente se está confundiendo Honorio llega a la casa de sus patrones pero le llama la atención sentirse observado pero por más que busca no encuentra nadie en ese lugar Fidel conversa con Rogelio y Fernando diciéndoles que todavía no sabe quién fue el comprador de aquel lugar pero Ignacio los observa a la distancia días después Imelda está afanada para no olvidar nada de su boda sus padres le reclaman ya que está siguiendo todas las instrucciones que le dice Martina cuando bien puede cambiarse en su propia casa Imelda le responde que Martina así lo dispuso y no puede contradecirla pero su padre le llama la atención ya que nunca estuvo de acuerdo con su noviazgo ella le asegura que todo va a estar bien Blanca va en camino a botar la basura pero al encontrarse con Marcos pasa de largo Martina le da órdenes a Imelda y a Paula para ingresar a la iglesia Imelda le dice que ella quiere entrar de última pero Martina le responde que las cosas se hacen como ella lo está estableciendo Titi le dice a Paula que se ve muy hermosa el día de su boda así que Paula le pide que la lleve hasta el altar ella acepta y se coloca algo nostálgica pero le desea lo mejor en su día Luis trata de comunicarse con su hermano Marcos pero éste no le contesta él por su parte va a toda velocidad con alguno de sus amigos Micaela le aconseja a Blanca tener mucho más cuidado con sus sentimientos pero ella le menciona que el amor debe ser correspondido así como el del señor Rogelio con Paula pero Micaela le afirma que eso también puede cambiar Luis sigue intentando comunicarse con su hermano además de dejarle un mensaje de texto éste se encuentra reclamándole a Clarisa por exponerse de esa manera pero ella le responde que para ella fue muy normal Marcos recibe el mensaje de texto de su hermano y se marcha de una Felipa le llama la atención a Melitón por andar despeinado por otro lado Paula se queja del vestido que le tocó pero Titi le dice que sigue siendo muy hermosa Paula le pregunta a la señora Martina para qué la mandó a llamar ella le entrega una de sus joyas para que la use ese día pero luego le da una inmelda mucho más hermosa Paula se llena de mucha rabia porque consideraba que Martina la estaba aceptando en su familia y únicamente ha querido es humillarla Fernando está bastante desesperado Rogelio aparece en el lugar y ambos se dicen lo guapo que están además de hacer feliz a sus esposas Imelda viene bajando las escaleras y todos exclaman que se ve preciosa Martina les pide a todos que se dirijan a la ceremonia pero Eva les dice que aún falta Paula todos se encuentran en la iglesia unas viejas hacen comentarios acerca de las novias pero Imelda exclama que no puede esperar más tiempo pero Luis le responde que Paula ya viene en camino luego se acerca a sus hermanos para decirle la reacción de Imelda Paula llega muy bonita y dan inicio a la ceremonia Martina se lleva a sus dos hijos al altar luego pasa a Imelda con su padre y de último Paula con Titi el padre procede a casar a ambas parejas luego los declara marido y mujer ellos se besan pero dentro de la multitud Oscar sale con un arma disparándole a Paula hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción si te ha gustado la campanita y 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 te ha gustado la